Durante esta semana, el escritor Felipe Beno ha vuelto a presentar sus dos libros en el Centro Cultural de España en Malabo. Un mundo catastrófico y el código perdido son los libros presentados recientemente en el Centro Cultural de España en Malabo por el politólogo Felipe Beno. En cuanto al primero, es un ensayo y es una mezcla de lo histórico y lo actual. Y de alguna manera también trata sobre la creación de la ONU, proponiendo en su obra que para que se solucione la catástrofe mundial es la de dejar a todos que participen, especialmente la sociedad civil. En cambio, el segundo trabajo es una novela que surge de la imaginación de Felipe mezclado con un realismo. Durante aquella tarde, el público que logró acercarse al Centro Cultural de España en Malabo, recibió de la boca de Beno algunas cuantas realidades que atraviesa el mundo actual en general, y de Guinea Ecuatorial en particular. Para las otras personas de la mesa de presentación, recomendaron leer esta obra a todo individuo, y que ya es hora que se reconozca que el código de cambio para la sociedad ecuatorguiniana está en la mano de la juventud. Estas dos obras ya están a la venta en distintos lugares de la ciudad de Malabo.